El Zarago está en la línea de San Luis y Zacatecas Atilano y su familia no aguantaron la pobreza Buscando una mejor vida dejaron aquella tierra Hacia Washington se fueron y armaron un negocio Que pronto les dio dinero pa' comprar un terrenito Y unos caballos ligeros para complacer a su hijo Adrián siendo un jovencito jamás pudo imaginarse Que la vida y el destino estuvieran de su parte Porque del triunfo se ha dicho, no hay nada que se compare Empezó la temporada y el Quincy ganó la doña Y en Idaho fue la uno del EMF derbi campeona Y el pie en Portland el Perry pa' la tercera corona Tres coronas, una cuadra y en menos de cuatro meses Habla de muy buenas razas y preparada su gente Porque lograr esa hazaña no es coincidencia ni suerte Que la vida y el destino es coincidencia no 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 es coincidencia ¡Gracias!